El proyecto ganadero También en el país está organizado en grandes regiones y la región que me ocupa es justo el centro sur de Buenos Aires, por eso el centro regional Buenos Aires Sur es en el que estamos trabajando y es en el que participa una amplia región. Como se puede dar una idea hay una heterogeneidad en cuanto a suelo y clima bastante amplia y también bastante interesante una realidad que nos ha tocado en los últimos años que es el auge de la agricultura que ha tenido una fuerte competitividad para los que estamos en ganadería lo hemos sentido bastante y nos ha complicado un poco. Bueno, toda esa realidad la abordamos y el objetivo de un proyecto de ganadería para nosotros es tratar de contribuir aportando conocimientos, experiencias, visitando casos, siguiendo casos de productores, haciendo experiencias en las experimentales, a veces en temas puntuales sobre la implantación de pasturas, especies forrajeras, cultivos, la utilización de las mismas, el manejo de los animales en forma puntual en experimentos acotados y también en experimentos amplios vistos a nivel campo completo, campos completos a veces en las experimentales y muchas de las experiencias a la par con los productores en donde digamos las ideas un poco se eligen en conjunto y son las más valederas si vamos al caso porque digamos es la culminación de las ideas que algunos tuvieron en algún lugar puestas a funcionar en un campo comercial para que alguien pueda vivir de eso. Julio, como decías, según la zona el INTA adapta o busca soluciones para cada región, en este caso estamos en el Partido de Cabildo, en la localidad de Cabildo, Partido de Bahía Blanca, una zona semiárea, visitando unas pasturas que las estamos viendo y que la verdad que están bárbaras. Sí, coincido, están bárbaras, no soy de esta zona, si estamos acá en el campo del trébol, justamente un caso de los que mencioné antes de experiencias en conjunto con productores, trabajamos mucho con productores agrupados en programas especiales como por ejemplo Cambio Rural, Profam y demás que facilitan llevar adelante estas propuestas. Y sí, justamente sí están bárbaras, nos estuvieron mostrando experiencias que han estado realizando con implantación de especies cultivadas perennes como Agropiro, bueno, hemos visto Pasto Llorón, hemos visto buenos lotes y algunas megatérmicas en pruebas y lo interesante de esto, bueno, por supuesto para el productor, digamos, aparte de aumentar la base forrajera, que obviamente es lo que se ve, lo que voy a decir que está bárbaro, también el manejo general, como se han ido implementando un montón de técnicas de manejo, el control reproductivo, el control de la lactancia, el destete precoz de los terneros para facilitar la preñida de las vacas y el manejo forrajero general del campo. Bueno, hay un montón de técnicas que hacen a que el manejo integrado del campo, más el aumento de la producción forrajera, se traduzca en un cambio que ellos, el productor, el asesor, Torres Carbonell, en este caso, que está llevando adelante esta experiencia interesante desde hace bastante tiempo, pueden dar datos que son más que elocuentes, cuando nos dicen que, bueno, teníamos tasas de preñida de menos del 60%, y hoy están hablando de más del 90% hasta casos del 100%, que les da vergüenza decirlo porque, bueno, pero bueno, el número que les tocó vivir, digamos, pasar de 60% a 90% de preñida es un dato más que interesante, y más todavía, si uno mira los registros de productividad global del campo, que, bueno, prácticamente triplicando la producción de carne en el campo, aplicando este paquete de ideas, que, bueno, es un paquete que se seleccionaron ellos, y lo interesante está, bueno, cómo se seleccionan, qué técnicas se pueden andar en conjunto. Y lo más rescatable, lo más interesante, y que en el proyecto le ponemos mucho valor a ese tipo de experiencias, es que la gestación de las ideas, de la elección de qué técnicas, de qué tecnologías de utilizar, son compartidas por el técnico y por el productor, que es, en definitiva, el que pone, el que toma la decisión, y el que se arriesga, y el que la va a tener que llevar adelante, después va a disfrutar si le sale bien. Bueno, esa elaboración conjunta, muy particular, particular para cada campo, para cada familia, para cada situación particular, que hay que respetarla bastante. Y lo más interesante, llegando a lo que quería decir, es que estos productores que están trabajando con nosotros, se abren a mostrar su experiencia a otros, y eso realmente para nosotros es una ayuda enorme, porque no hay mejor manera de mostrarle a otro productor, utilizando a un par que lo ha estado realizando, más allá de que sabemos de que cada campo tiene sus características, y que, bueno, seguramente los que visitan este campo, se hacen jornadas acá, sabemos que los productores que vienen no van a copiar exactamente lo que el productor del trébol está realizando, pero seguramente van a sacar buenas ideas y va a haber intercambios, y bueno, va creciendo la semillita de tecnificarse. Ha habido un cambio para la ganadería importante, en los números, los resultados económicos ya no son tan lamentables como eran antes, esto genera una expectativa de que podemos hacer más y estar mejor, y que los números económicos avalan la aplicación de tecnología. Entonces, cuando yo decía, triplican la producción de carne, bueno, en buena hora que hoy los números permitan aplicar la tecnología, y bueno, así vamos a producir más carne, puede una familia vivir bien en un campo de no mucho tamaño, pero aparte producir más carne, que es lo que necesitamos y nos piden.